Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl Sánchez Ávila, soy originario de aquí de Chavarría, de Morelos, municipio de Coatlán del Río. ¿Qué les puedo decir? Soy campesino, me dedico a toda clase de trabajo, últimamente he estado haciendo molcajetes en tiempos libres, les cuento de lo que sé hacer, más que nada los molcajetes, cómo se hacen y en dónde encuentro la piedra o a dónde la encuentro. ¿Cómo la hace para encontrar la piedra? La piedra, ahora sí que hay una parte por aquí donde nosotros vivimos, hay un lugar donde se encuentran esas piedras, casi en cualquier lugar hay, pero en este lugar hay piedras, o sea que se encuentran un poquito más esas piedras y hay de toda clase de piedras que se puede saber que sirven para molcajetes, pero no toda la piedra sirve. Hay piedras que es muy dura, no se puede trabajar tan fácil, hay piedras que sí se presta para trabajar y sí sirve, hay unas que sí se pueden trabajar para hacer un molcajete, pero uno se da cuenta cuando la piedra no sirve, al tiempo de trabajarla en la forma de cómo se usan, se ve que la piedra no sirve, ¿por qué? Porque se desgrana, se desmorona y pues ya deja uno de trabajarla. Uno busca normal la piedra que sí sirve, como por aquí tengo una y por fuera se ve que sí, que sí, que sí está buena la piedra y pues voy a intentar hacer uno de ahí ya para ver si ya por dentro igual está como se ve por fuera con los poros para poder trabajarla y ver que sí sirve y ya hacer un molcajete de ahí, un molcajete que me pidieron también y ya pues la piedra la encontró el muchacho y me dijo que sí, que sí servía y le dijo sí, se ve que sí sirve y vamos a ver si se puede hacer y vamos a tratar de hacer un molcajete de esta piedra. A simple vista, ¿cómo es que se lecciona la piedra? Madre. A simple vista, ¿cómo es que se da cuenta que esa piedra sí podría funcionar? A simple vista, pues se ve por fuera la piedra como está con los poros que tiene, hay piedras que están, que tienen los poros muy grandes y pues normal no se puede, se ve que que no sirve, como decir esta, esta está hace todos los poros, los tiene iguales y son muchos poros, es una piedra que está tupida de poros y se puede decir que es auténtica piedra para molcajete o para lo que quiero hacer, es una piedra muy grande y es una piedra de color, colorada como la piedra de donde hice el molcajete con el que participé en el concurso, que es un molcajete de piedra colorada, piedra volcánica le nombran y pues es igual la piedra, esta piedra pues yo la veo muy bien para poder hacer o sea molcajetes o el meta de que yo quiero, que quiero hacer para, para intentar hacer, no, nunca he hecho una, un trabajo de esos pero no sé que nada es imposible y hay que, hay que trabajar a ver si logramos hacer uno. ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar las piedras? ¿En encontrarlas? Sí. Pues en un lugar donde, en el lugar como el que yo le digo pues este, a veces que voy y la busco y la encuentro pero pues no nos sirve, ¿verdad? Pero, pero pues dedicándote a buscar piedras si, si la encuentras en un día por ahí, un día este, te tardas en encontrarla, hay, hay, hay varias piedras también pero pues le digo no todas sirven. ¿Cómo fue que decidió empezar a elaborar este tipo de trabajo? Pues, este, me interesó mucho porque hace muchísimos años teníamos un tío que, que él, 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 él hacía esta clase de trabajos, de molcajetes y me acordé en él y pues encontré esa piedra, me llamó mucho la atención que era una piedra colorada y dije pues voy a intentar hacer un molcajete y este, y pues se, se pudo, este, no quedó auténtico, bien, un trabajo bien realizado pero pues me llamó mucho la atención y pues sí, sí puedo hacerlo, sí, y pues este, ya cuando lo hice me, me, me llamó mucho la atención y, y, y me dediqué, o sea, traté de buscar más piedras y dije, y empezar a hacerlos más y, y en cuanto logré hacer otro pues me lo, se interesaron en él, me lo compraron y pues más se llama uno, más, más le llama a uno la atención de que el trabajo que hace o no se lo compran a uno y pues, pues qué bien eso porque pues ahora sí que es una forma de buscar algo de, de cómo, cómo hacer algo de dinero y pues le llama a uno la atención y, y al que le gusta, el que tiene paciencia porque para este trabajo, clase de trabajo sabe que tenerlo así que, paciencia y no cualquier tiene la paciencia para, para hacer un trabajo así. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un molcajete? Normalmente, este, de, de, de a cuatro o cinco días llevándola un poquito calmada, bueno pues ahora sí que a mí me, me invitaron al concurso un día lunes y que ya, 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 ya iban a venir por el trabajo el día viernes, ahora sí que me dieron pocos días y, y me le dediqué un poquito más de tiempo y se podía decir que lo hice en, en tres días y medio el, el, el molcajete, pero ya apresuradamente, ¿no? Ya cuando te dicen, hazme uno y pues lo quiero en tal, en tal tiempo y pues tienes la, la piedra ya, este, y te dedicas, pues de, de así hacerlo rápido de, 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 de cuatro, cuatro, de tres, tres y medio, cuatro días y medio, este, así, pero ya, este, este, un poquito más calmado, yéndote un poquito más, con tiempo, unos ocho días, ahí le trabajas a la, a la piedra de molcajete, de a, tres, este, de dos a tres horas por rato. Voy a mostrar como, como empecé a hacerlo, como esta piedra, yo, ahora, ahora sí ya, ese, ese es como, como ya los empiezo. Normalmente me le dedico a hacer la, la parte de, del centro, lo que es el centro, con, se puede decir, como, como lo quieran de grande, ¿no? Se, este, se va formando la, la base del molcajete, que es, este, donde se mueve la salsa, ¿no? Ya se va trabajando, se hace, la profundidad que, que va a llevar, y para mí se me hace más fácil, porque ya, ya teniendo la, la base del, del molcajete de, de, de adentro, ya le voy dando forma por fuera, y hago la, la piedra un poco más redonda, ya, ya, ya luego, que es la, la base por donde van a ir, las, las patitas, ya, se me hace un poquito más, más fácil para, para poder trabajarlo, y así es como, como yo aprendí a, a irlos haciendo. ¿No tuvo ninguna, este, enseñanza de su? No, no, de nadie, le digo, el, el tío que teníamos, pues, yo lo veía de chiquillo, cuando tenía de, 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 de 8 a 10 años, veía yo como los trabajaba, ¿no? Y me acordé de él, y dije, ¿por qué no intentar hacer un, 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 un molcajete para, decía yo, como para tenerlo de recuerdo? Ahora sí que, honor al tío que, que hacía molcajetes. Entonces, pero, pues, ya cuando lo hice, pues, este, dije, pues, voy a, voy a intentar hacer otro, y haciéndolo, pues, la gente, este, los empiezas a mostrar, les gustan, y, pues, te los compran. Como les platicaba, ¿no? Esa es la forma, ¿no? En, 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 como los, como los empiezo yo a trabajar, ¿no? Y, esto es lo que yo les, lo que yo les decía, tratar de hacer esto, la parte de, de adentro, y haciendo, pues, esta parte de adentro, se le va, se le va dando forma con, con este mismo cincel, cincel, y, este, y se me hace un poco más fácil, y, este, y así es como quedan. Este es uno de los que yo hice, ahora sí que para, para mí, ¿no? Ajá, pero, ha habido otros que los hago, y, pues, os queda un poquito más grandes, tal vez un poquito mejor, pero, como dije, es para mí, pues, lo, lo hice y así, así, así lo, así lo dejé. No, pues, no quedó perfectamente bien, pero, pues, igual le sirve para lo que uno los ocupa. ¿Su trabajo se basa en, 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 el diseño más bien? ¿Se basa en algún otro trabajo? ¿O usted va ideando cómo va saliendo? No, igual, así, me, me, me pongo a hacerlo, y, y, pues, yo le voy dando forma, y, y si veo que, que hay una forma de que quede mejor, pues, trato de que quede mejor. Si hay una forma de, de hacerle alguna figura, pues, este, 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 poder hacerla, ¿no? De hecho, una vez intenté hacer uno con una trompita de marrano, pero, pues, este, pues, es un, es un, es un, es un trabajo que ahí sí le pueden, le tiene uno que meter máquina, y, pues, a puro cincel no hay mucha forma de, de hacerlo, y, y, pues, este, ya, este, ya que estaba yo por terminarla, se, se, se quebró por la parte de, de que le golpea uno más y se quiebra, ¿no? Pero, pero, pero sí, este, no, nunca, nunca me, me abaso a otra clase de, 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 de trabajo, o sea, por decir, otro molcajete, y no que lo vea yo que está ahí y lo voy a hacer igual que ese, no, nomás, me pongo a hacerlo y, y, y tratar de darle forma, este, que quede un poquito mejor que este, o, o, o tratar de que queden mejor, de otra forma también, más grandes, más chicos, o que queden mejor también de aquí abajo, de esta parte de aquí, porque, pues, ahora sí que, estas partes de aquí abajo se las dejé un poco chiquillas, pero sí se verían mejor, que le, le dieron un poco más de forma, que quedaran un poquito más grandes, como que con el, con el que participé, estaban un poquito más, más grandes las, las patitas. Mencionaba que, que le gusta más trabajarlo de manera, pues, artesanal, ¿no? Sin máquina. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que le ve a ese trabajo, que sea totalmente a mano? Pues, como que, ahora sí que me hace sentir mejor que, que, que yo hago un, un, un trabajo a puro, sin cel, como que, como que, como que le, le pongo más interés, como que, como que me siento un poquito más, ahora que, ahora sí que, se puede decir, no, que, no, pues, si, si, si eres inteligente para hacer el trabajo a puro, a puro, sin cel, ¿no? Y como que le encuentro un poquito más de valor a, a las cosas, porque, este, este, me han platicado personas que, que es un trabajo que tiene que, ahora sí que, que, este, que tiene que tener valor en, en, o sea, en lo que uno hace, pues, este, los, los muestro, ya que los termino, les doy el precio y a uno se les hace bien caros y eso, ¿no? Pero ahorita un, un molcajete hecho a máquina de los, un poquito más, se puede decir, de piedra buena, te lo dan en 400, 450 pesos. Pero está hecho a máquina y yo, pues, ahora sí que los hago a mano y a puro, sin cel y marro y, este, y, pues, un trabajo hecho a, a pura herramienta de mano y, pues, le doy un valor un poquito más elevado y hay personas que sí se interesan en ello y si me los compran. Así es como, como le decía que, que los empiezo, esta es una piedra que, que, que se ve que sí, que sí se presta para trabajar y, además, tiene bonito color, una piedra muy, de, de color negro, donde, donde, así ver un poquito más, más bien y más bonito a, a, a lo que uno hace. Y le digo, se, es piedra que se, que se puede trabajar y a uno le, le da gusto y, 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 le da, le da uno más, le pone uno más interés en hacer las cosas. Bueno, que le digo, que para este trabajo se necesita una, una buena herramienta, pues, yo al, hasta ahorita, pues, no la tengo. He hecho mis trabajos con esta que tengo y, pues, tratar de, de conseguir un poquito de, de mejor herramienta para, re zero. para trabajar un poquito más, mejor. ¿Es cansado? Sí, es cansado porque es más rupesa y pues ahora sí que, si se cansa o no, es cansadito. Pero como les digo, son trabajos que tiene uno que realizar en ratos, una hora, una hora y media, por mucho dos horas. Ahora sí que, como luego dicen, para descansar un rato, desestresarse un rato cuando viene de otro trabajo. Y yo como normal hago otras clases de trabajo, pues trabajo en el campo, cualquier otro trabajo que me ofrezcan, trabajo y ya llego aquí y me pongo a hacer, por ratos me pongo a hacer esta clase de trabajo, de hacer morcajete, más que nada porque veo que a la gente le gusta, se interesa en ellos y ahora sí que, ahora con más ganas porque participamos en ese concurso y pues gracias a Dios, nos tocó suerte de poder haber ganado y pues ahora sí que, a seguir. Y pues le digo, se motiva uno en esto, más cuando tienes esas oportunidades que te da el gobierno y que, que te da este, ahora sí que te toca la suerte de que, que te ganas un premio y pues este, se motiva uno, más que la gente te los compra porque son trabajos que uno hace a mano y, y quedan, quedan este, en el recuerdo se puede decir, en esas personas que te lo compró, en este, en este, en los hijos, más que nada, los que, los hijos, ahora que dicen, luego dicen, se sienten orgullosos de, de uno, de que uno puede hacer esta clase de trabajo, y pues le digo, aprendí yo solo, yo, yo intenté hacerlos, este, y pues me salieron, me empezaron a salir y ahora sí que ya, los hago y me, la gente me los compra y, pues ahora sí que, una forma de, de ganarse algo. Es una piedra que sí, que sí, que sí, que sí se, sí sirve porque se deja trabajar y, y este, y esperemos que ya, que sí, por dentro esté igual como está por fuera. Pues sí, hay unas, hay unas que no, no este, no sirven pero, este, igual se ven por fuera muy, muy diferentes y esta se ve que sí, que sí está toda como se ve aquí por fuera. Bueno, aquí lo normal afuera está un poquito más áspera, los poros un poquito más abiertos, más separados, pero aquí estamos viendo que por dentro sí, sí es una piedra que sí, sí sirve para eso, una piedra que, que hasta se deja, se deja trabajar pues para, para lo que uno quiere hacer. Porque, pues hay piedras muy duras, piedras que, que no se puede trabajar, es muy cansado para, este, para, para trabajarlas y, este, y, pues, yo creo que se tardaron, se tarda uno mucho en hacer un, o no, lo logra uno hacer, o, o puede llegar el momento en que se quiebra la piedra, porque hay piedras que se llegan a que, a quebrar bien. ¿No han que se le quebrado alguna? No, ahorita, hasta la fecha no, solo una, la, la que, la primera que intenté hacer que, 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 que le quería hacer figura, pero, pues, nada más eso, pero no, de ahí para allá no, no se me ha quebrado ni una, porque todas, este, de las que he encontrado, veo que, a simple vista, veo que sirve para eso, solo una, que encontré en un río, pues, veía yo que tenía bonito color, pero era una piedra muy, muy, muy durísima, totalmente, muy dura, y, y hay muchas piedras que se ven, a simple vista, se ven como este, y dije, no, pues, ya la conozco, ya, ya veo la piedra que, que si sirve para, a simple vista, veo que esta piedra es la que, la, la que sirve para molcajete. Sí, mire, como, como me decía usted, que, que siento al hacer esta clase de trabajos, uno se siente orgulloso en poder, poder, poder realizarlos, ahora que, como mis hijas me dicen, están orgullosas de mí, en, en, en esta clase de trabajos que hago, y, pues, uno, uno se siente bien, se motiva uno mucho, ¿no? Y, pues, hasta ahorita, me, no me lo he dedicado, pero, eh, he hecho los molcajetes, como ya sabrán, e hice algunos, y, con el que participé, que, que tuvimos un premio, ¿no? Ahora, si Dios me presta vida, este, pues, mi reto es hacer un, un metate, ya tengo la piedra, esta es una piedra, una piedra colorada, se puede decir de color, no, no tan colorada, pero es una piedra que, al mojarla, queda de un color más rojizo, y, y de buen tamaño, para, para poder realizar el, el, el metate, el, o así que, lo que, el reto que quiero hacer para, para el próximo año, y, pues, es una piedra que se puede trabajar, aquí la forma que empezaríamos es, lo que quiero hacer es emparejarla bien de arriba, sería un cuadro, nada más, bien, en, tomarle medidas, lo que va a ser el, se puede decir el metate, y ya empezar a, a, a trabajarlo, a, a, este, a formar la parte de arriba, que quede parejo, ya por los lados, pues, yo creo que ya, va a ser un poco más, más fácil, para irla trabajando, es una piedra que, que también, este, he visto que, que, que si se deja trabajar, o sea, o sea, no es piedra dura, es una piedra, le nombran piedra volcánica, este, piedra que, que se deja trabajar, este, no es, porque hay piedras volcánicas que son muy, 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 muy duras, no, no se, no, no, no se prestan para poder realizar alguna clase de trabajos, y esta sí, no más que, pues, sí, hay que tener mucha calma para realizar estos trabajos, y, y es lo que, hasta ahorita me, me hace sentir orgulloso de haber hecho, este, ya, ya esos molcajetes, que algunos ya los he vendido, con, con el que participé en este concurso, y, pues, si logro hacer esto, pues, ahora sí, más, más orgulloso, me voy a sentir de haber realizado un trabajo de, de los que, los antepasados hacían de, de piedra, pues, también explicarles que, en esta clase, clase de trabajos que hago yo, de molcajetes, yo los hago con cuatro, cuatro patitas, como podrán ver en este, como que siento que es un, un trabajo un poquito más, más seguro para el momento de trabajarlos, porque, porque, al tiempo de que uno los está trabajando con, con la piedra, pues, hay más seguridad en que no se voltean, más seguridad en que no se voltean, antes, los molcajetes eran de tres, de tres patitas nada más, y este, pues, así es un poquito más seguro, al modo, al modo, a, al modo de que ya los están trabajando, un poquito más, más seguro para trabajarlos. Me queda nada más agradecerle a todas las personas que, que se han interesado en esta clase de trabajos que yo hago, pues, este, no me dedico a esto, pero, pues, los, como verán, yo les enseñé como los hago, y, pues, este, eso también hace sentir orgulloso, que personas se interesan en esto, y que, que, este, quieran tenerles un tiempo para, para explicarles como, como se realizan, y, y, agradecido y contento por todos, con todas las personas que me han venido a visitar, y me han tomado alguna, así, una clase de entrevista en esto, y, y, se los agradece, eh, el interés en, eh, en que yo les muestre esta clase de trabajo. Gracias.